Bienvenidos a la asignatura pavimentos. Es un curso electivo de especialidad que se ubica en el décimo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla a nivel logrado las competencias específicas uso de herramientas modernas, análisis de problemas, diseño y desarrollo de soluciones. Su relevancia reside en identificar y emplear los conceptos y la metodología para el diseño de pavimentos, modelos de comportamiento futuro, análisis de patologías y propuestas de solución a pavimentos en uso. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de determinar el paquete estructural de pavimentos flexibles y rígidos, además de dosificar mezclas asfálticas y aplicar conceptos básicos de gestión de pavimentos. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.